En principio justamente por eso, porque la realidad nos desborda y no es posible ni segmentarla ni ponerle fronteras para poderla entender. Mientras que la ficción, al ser en sí misma un universo cerrado con un principio y un final, se convierte en un vehículo muy eficaz para confrontar las distintas posibilidades de comportamiento humano como si habláramos de un laboratorio de humanidad. Mientras que los hechos que ocurren en el mundo ordinario simplemente son, las ficciones literarias, al ser construcciones intelectuales, poseen ideas y situaciones que al mismo tiempo que los hacen análogos con los del mundo real, nos permite explicarlos y entenderlos, y lo más importante, experimentarlos. La ficción literaria, antes que ninguna otra cosa, es una experiencia. Cuando nos sumergimos en una novela, dejamos de llevar a cabo una mera actividad intelectual para iniciar un viaje al mundo imaginario propuesto por el autor. Y la experiencia es tan real y tan transformadora como lo sería un auténtico viaje a un país desconocido. No somos los mismos antes que después de una buena ficción literaria. La ficción, a diferencia de la información, produce una experiencia emocional semejante a la vivencia concreta. Es una manera, quizá la más eficaz, para transformar ideas y conceptos en experiencias, en metáforas que podamos asimilar a través de vivirlas desde dentro de los personajes, para llevar a cabo la acción, pero sin cargar con las consecuencias de ella. Y es entonces que tiene lugar el auténtico hecho literario. La verdadera existencia de la novela surge a partir de la interpretación particular que cada lector hace mientras la recrea en su interior. Donde empieza la noche, aun cuando se toman elementos de la realidad objetiva, no busca explicar la historia, ni tomar partido por una parte o la otra. Para analizar los hechos efectivamente sucedidos, ya están los noticiarios, los periódicos y los libros de historia. El objetivo de la ficción literaria es producir situaciones y personajes que funcionen como espejos donde podamos vernos. Metáforas que nos permitan aprender, pero aprender con H, aspectos de la realidad que se nos escapan en lo cotidiano, y así conocerlos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. ¡Gracias!